Eres la siguiente, después de Josefina, aquí, ¿vale? Laura, eres la siguiente, la que he estado por aquí, ¿vale? Hace horas, alentos del segundo grupo de Alemania. ¿Hace horas? ¿Hace horas? Sí, es hora de ir con usted. Ahora, si no, 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 no. No, vamos a intentarlo, Dani, luego allí nos va a entrar bien. Pa, ya, lo voy a ser, ya está, le está por atrás y le baja así, ¿vale? A López. Marina, dos patadas. Muy bien, ¿qué pasa, Dani? Nada. Muy bien, venga, con cuidadito ahí, Jaime. Un poquito más, con la mano, con la cara, cuidadito y con la valla, Marina, cuidadito. Venga. La nota de Paloma Gómez con Habanero en la prueba Levines Equipos es de 65,152%. Cristina y Salomé acaban su prueba en la pista secretaria. Un aplauso. A pista Carolina Blanco con Josefina preparado Jarama, Prevenido Rey. Os recordamos que una buena manera de seguir aprendiendo es ver vuestra prueba en vídeo. Podéis conseguir la grabación en vídeo de vuestra prueba viniendo a secretaría, dejando vuestros datos por solo 20 euros. Gracias. 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 A media pista, Marina, vete recortando que está ahí Salomé. ¡Adiós! Ana Suárez con Homer en Benjamín II ha obtenido una media de 70,167%. ¡Adiós! ¡Venga, colócate ahí, Laura! ¡Venga, Marina, un frío, colócalo en la punta de ti! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!